En plena Casa Nacional, tirando bombas, miren señores, en plena Casa Nacional. El Partido Fuerza del Pueblo condenó la agresión policial este domingo contra una protesta pacífica que realizaban dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana frente a su local en la Avenida Independencia del Distrito Nacional. Al mismo tiempo, la Fuerza del Pueblo calificó como injustificada la acción policial contra los dirigentes del PLD. Agregó que independientemente de las acciones judiciales, el gobierno debe garantizar el derecho constitucional a la protesta. La Fuerza del Pueblo hizo saber al gobierno que se debe evitar los excesos policiales y respetar la integridad de los locales de los partidos políticos. Más temprano, en Santo Domingo Oeste, Leonel Fernández planteó la necesidad inminente de salir de las actuales autoridades del gobierno porque no han sabido garantizar el derecho a la alimentación del pueblo dominicano. El líder de la oposición dominicana, tras juramentar en la Fuerza del Pueblo al equipo político del exalcalde Francisco Peña de Santo Domingo Oeste, precisó que el actual gobierno ha sido un rotundo fracaso en lo relativo a garantizar el derecho a la alimentación de los dominicanos. Nosotros podemos garantizar que efectivamente el precio del pollo no esté tan alto como está hoy día. Podemos garantizar que el precio del arroz sea asequible al pueblo dominicano. Que el precio de la carne, que el precio de la leche, que lo más esencial sea accesible al pueblo pobre de la República Dominicana. Sostuvo que las alzas en los precios de los productos básicos de la alimentación diaria de la población se le ha ido de las manos al actual gobierno. Y por eso, el pueblo se está unificando en torno a sacarlo del poder en las próximas elecciones. Y como el actual gobierno ha demostrado ser un fracaso en garantizar lo más elemental. En la actividad, también juramentó al exdirigente del PRD y reconocido abogado penalista Plutarco Jaques, junto a decenas de dirigentes de distintos partidos de oposición. Ayer sábado, el exmandatario encabezó una asamblea con miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, donde se acogió la propuesta de la Dirección Política de escoger a los candidatos a puestos electivos de los comicios del año que viene a través de las modalidades de encuestas, asambleas de delegados y primarias cerradas, tal como lo contempla la Ley de Partidos Políticos. Ana González, Paso a Paso.